Una y diecinueve de la tarde del último martes ocho de diciembre, una nueva batalla campal se registra entre ambulantes y fiscalizadores de la victoria en el corazón de Gamarra. Mire a estos ambulantes que cogen piedras, palos de madera, mesas y hasta fierros que son utilizados como armas para atacar a los miembros del serenazgo de la victoria. Como vemos en estas fotografías, si no fuera por estos escudos, muchos de ellos hubieran sido heridos. Un ataque ocasionado por informales para evitar ser erradicados del emporio comercial a 15 días de la Navidad. Estas imágenes exclusivas fueron registradas por una cámara de seguridad en la esquina de la avenida 28 de Julio y Antonio Basso. Ante la amenaza de los ambulantes de no salir de Gamarra, el alcalde de la victoria Luis Alberto Gutiérrez junto con la Policía Nacional lanzaron el plan Operaciones Navidad y Año Nuevo en el Damero de Gamarra 2020 para erradicar al comercio informal. Ahora con el apoyo de la Policía Nacional eso va a ser mucho más fácil. Es cuestión de días y tenemos que tener aviación totalmente limpia porque el comercio ambulatorio se ha incrementado y lo cual dificulta el transporte público, dificulta el acceso de los peatones de los clientes que vienen a hacer sus compras a la victoria. Ante la denuncia que se hizo en Panamericana Televisión de la lotización de espacios en el emporio comercial valorizados hasta en 600 soles, el comandante de la Policía Nacional, César Cervantes, anunció que no permitirá que ninguna mafia continúe en Gamarra. La policía acá no va a permitir, así le digo muy tajantemente, que me tomen el territorio organizaciones criminales. Las señales han sido claras, tengo una experiencia de aproximadamente más de 100 organizaciones criminales. Consecuentemente, esos que se dedican al cobre de cupos y hemos hecho las operaciones, los intocables que puedan señalar, acá no vamos a permitir impedir y neutralizar. Cervantes dijo que más de 400 policías resguardarán el emporio comercial de Gamarra, y señaló que el grupo Terna, junto con Inteligencia, se encargarán de desbaratar a las mafias que ya han sido identificadas. Está una participación masiva de los agentes ternos, que conforme conocen ustedes, ha sido creado y diseñado, cuya función principal es mimetizarse y luchar contra la delincuencia. Debido al ingreso de ambulantes erradicados de mesa redonda, que se han instalado en algunas cuadras de la avenida Aviación, cerca 28 de julio, el alcalde de la victoria anunció que en los próximos días, en coordinación con la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima, realizarán un operativo para erradicarlos de la zona.